El contenido que vamos a desarrollar es Movimientos Sociales y Sindicales Movimientos Sociales Los movimientos sociales son espacios de participación ciudadana en donde la sociedad se organiza y actúa colectivamente para lograr objetivos comunes tales como mejorar las condiciones laborales y de vida sobre denunciar el medio ambiente, desigualdades e injusticias Los movimientos sociales son grupos de base organizados en torno a la defensa o promoción de una causa que, de manera coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, pretende el cambio social Características Los movimientos sociales tienen características tales como Identidad Social Que se traduce en la conciencia de los intereses colectivos del acto Permanencia Pues el movimiento social no puede confundirse con una protesta efímera Objetivos específicos Reivindicativos o transformatorios Movimientos Obreros Las reclamaciones de los trabajadores ante las duras condiciones de la vida que tenían que soportar aparecieron muy pronto, lo que dio origen al movimiento obrero Este nació de manera clandestina porque los gobiernos prohibían que los trabajadores se asociaran Movimiento Sindical Es la parte del movimiento obrero que se organiza mediante sindicatos Una organización que reúne a los trabajadores a partir del trabajo que desempeñan Con el fin de defender sus intereses comunes ante los empleadores Los movimientos sociales y sindicales en América En el continente americano El movimiento obrero surgirá bajo la influencia de los inmigrantes europeos Con la experiencia de lo que estaba sucediendo en Europa Los inmigrantes anarquistas se dirigieron a zonas urbanas Formaron los primeros movimientos obreros radicalmente opuestos La lucha de los pueblos indígenas La problemática de los pueblos indígenas en América Se remite a una cuestión de injusticia Marginación y exclusión social Las principales luchas se dirigen hacia la búsqueda de la propiedad de sus tierras Mejoramiento de su situación jurídica Además, luchaban para paliar la falta de estructuras básicas de atención de la salud La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres Entre los movimientos sociales del siglo XX Se destaca el feminismo Que defiende la igualdad de los derechos para las mujeres Y la libertad de decidir sus modelos de vida Aunque como movimiento social Propiamente dicho Surge en el siglo XIX A mediados del siglo XIX En los países anglosajones Surgen dos corrientes de movimientos feministas Una sufragista Que reclama el voto para las mujeres Y otra más radical Que además del voto Pedían cambios en el ámbito familiar y laboral En 1920 La enmienda XIX De la Constitución de los Estados Unidos Reconoció el derecho al voto sin discriminación de sexo En América Latina El sufragismo no tuvo la misma relevancia Que en los países de Estados Unidos y Europa Reduciéndose en general A la participación de sectores de élite Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.